Juegan la balotera, si ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado, se aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado, se aciertan las tres últimas cifras y el signo, cien veces lo apostado, se aciertan las dos últimas cifras y el signo, y aquí vamos con el ganador. Es el número 0, 5, 8, 8, el signo es cáncer, verifiquemos juntos el resultado, hoy gana el número 0, 5, 8, 8, cáncer, 0, 5, 88, el signo es cáncer, delegado de Coljuegos, el resultado es correcto. Correcto. Gracias a todos, felicidades, consulten nuestra página web, los resultados, feliz noche.